Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper, 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 súper bien ustedes y toda su familia. Bueno, si no me conocen, mi nombre es Arlene Rosas. Hola. Bueno, les cuento que en todo este proceso de la cuarentena he descubierto muchas cosas de mí, pero una de ellas y la que más me ha llamado la atención porque nunca se me ocurrió que me podía pasar es que tengo un cierto talento culinario. Sí, 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 pero bueno. Me gusta cocinar. No sé qué ha pasado conmigo, no está buena estena, pero me gusta cocinar. Por eso hoy les quiero enseñar mis 5 desayunos saludables y sobre todo deliciosos que estoy segura que les va a encantar. Esperen. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal. Realmente me haría muy feliz de tenerlos por aquí. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando tengamos nuevo video. Así, empezamos. El primero es un pan casero de avena que es muy, muy fácil de hacer. Y los ingredientes que vamos a necesitar son avena, orégano, linaza, agua, sal y un huevo. En un recipiente ponemos una taza de avena, un huevo, una cucharita de linaza, una cucharita de orégano, una pizca de sal y un cuarto de taza de agua. Luego, en otro recipiente previamente engrasado con aceite, ponemos toda la mezcla y lo llevamos al micro por dos minutos. Después, en una sartén o tostadora, si tienen, tostamos el pan. Yo lo acompaño con la mitad de un aguacate o palta, un poquito de aceite de oliva, sal y jamón de pavo. Queda riquísimo. Bueno, este pan es casi uno de mis favoritos desayunos de la semana. Y es porque realmente lo puedo combinar con todo. Ahora lo puse con aguacate, con jamón, otras veces le pongo un huevo encima. Yo lo divido en dos porque en realidad todo llena muchísimo. Ahora, si son de así como muy buen apetito, sí les va a llenar. Pero está delicioso y estoy segurísima, segurísima que les va a encantar. Y el segundo es un delicioso muffin de manzana. ¡Ay, qué rico! Y los ingredientes son... Harina, avena, miel de agave, vainilla, canela, polvo para hornear, sal, yogurt griego, dos huevos, aceite de oliva y dos manzanas. En un tazón vamos a agregar los ingredientes secos. Una taza de avena, una taza de harina de almendra, una cucharita de canela en polvo, media cucharita de polvo de hornear y una pizca de sal. En otro recipiente vamos a poner los ingredientes húmedos. Media taza de yogurt griego natural, ocho cucharas de miel o media taza de azúcar, dos huevos. Una cucharita de extracto de vainilla. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Y dos manzanas cortadas. Luego mezclamos los ingredientes secos con los húmedos. Y después aceitamos el molde, o bueno, no sé cómo se dice, pero ya me entienden. Y le agregamos nuestra masa. Esperamos una media hora, dependiendo del horno que tengan. Y listo. Está caliente, amor. Y yo sé que me van a decir, ay, qué flojera hacer muffin en la mañana. Sí, en verdad, queda flojera hacerlo en la mañana, pero lo pueden hacer en la noche. De verdad, les aseguro que vale la pena. Porque alcanza para ocho porciones. O sea, les puede durar como cuatro días. Y imagínense comerse un muffin en la mañana con un cafecito o un vaso de leche caliente. ¡Ay, qué rico! El tercero es una tostada de queso. Y de todos es el más fácil de hacer. Los ingredientes que necesitamos son Pan integral. Queso manchego reducido en grasa, tomate y orégano. Vamos a servirnos una rebanada de pan integral. Y le ponemos el queso encima junto con el tomate y el orégano. Lo metemos al micro por un minuto y listo. También lo pueden hacer al horno. Estoy segura que les va a quedar mucho más rico. Si te gusta la pizza, estoy segura que este desayuno te va a caer perfecto. El cuarto es mi favorito. Pan francés o tostada francesa, como quieran decirle. ¡Ay, qué rico! Los ingredientes para este pan francés son Pan, huevos, leche de coco, sal, azúcar y aceite. En un recipiente ponemos cuatro huevos con solo dos yemas, una taza de leche de coco, dos cucharas de azúcar, una pizca de sal, dos cucharas de aceite de aguacate o de coco y mezclamos. Luego mojamos el pan en la mezcla. Yo lo hago de dos en dos y me salen como para ocho rebanadas. Y después, en una sartén previamente engrasada con aceite de coco, freímos el pan. A mí me encanta acompañarlo con miel de agave, mi fruta favorita y como toque final, canela en polvo. No podría empezar a armar el día con este desayuno. La verdad es que este desayuno es de mis favoritos y lo como los domingos porque siento que es como mi premio de fin de semana y lo acompaño con un café. Y el último y no menos importante, pudín de chía y plátano. Y los ingredientes que necesitamos para este pudín que es una delicia son... Leche vegetal, chía, un plátano, vainilla, miel de agave, canela y crema de cacahuate o maní. En un recipiente que tenga tapa, vamos a agregar una taza de leche, dos cucharas de chía, una cucharita de canela, media cucharita de vainilla, una cuchara de miel de agave, medio plátano y una cuchara de crema de cacahuate. Lo dejamos en la refri toda la noche y después lo sacamos y le agregamos los toppings. Yo le pongo medio plátano, miel, un poco de crema de cacahuate y sale riquísimo. Es súper, súper fácil de hacer y lo pueden llevar a todos lados. A su cocina, a su cuarto, a su sala, a su lavandería, a todas las partes de su casa porque es muy práctico. ¿No podemos salir? ¿No podemos salir? En serio, les va a encantar. Si les gustó el video, regálenme un like, compártanlo con los que gusten y espero verlos en el próximo video. ¡Mua!